Aunque los integrantes de la caravana de migrantes hondureños tiene como meta Estados Unidos, no se descarta que algunos centroamericanos pudieran buscar ocupación en regiones como Quintana Roo, más en Cancún, que es una ciudad de migrantes y alta generadora de empleos. El presidente de la Coparmex en Cancún, Adrián López, destacó que hablar de migración en Quintana Roo es complejo y depende de la perspectiva que se vea, pero lo que es un hecho es que en México siempre ha sido un país que tiene las puertas abiertas y se debe apoyar a las personas que deciden dejarlo todo por seguridad de su vida para salir a buscar un mejor porvenir. Deseo suerte para que las personas puedan alcanzar sus objetivos y ocuparse en campos productivos, pues si bien en su mayoría son familias, en todos siempre hay una mala hierba y eso es lo que es preocupante, pero también serán bienvenidos los que quieran sumarse al buen trabajo.